Y lo de cuando me raspé la rodilla jugando a la mancha con mis primos, para los que no saben la mancha es un juego donde uno es la mancha y los otros son como el amonuzo sea uno es el impostor y los otros son los tripulantes. Estaba jugando con mis primos a la mancha cuando a mi me tocó ser la mancha no vi la piedra que estaba pasando por adelante mío y me tropecé me caí tan fuerte que me raspé la rodilla me salía sangre y yo, como valiente niño que soy no llores odio mentira estaba como a 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 estuve dos semanas con una venda espera no te vayas este es tres videos en uno. Hola yo otra vez abro hilo de la vez cuando me mordió mi tortuga en el dedo gordo del pie, en ese momento tenía seis años era verano recién salía de la pileta me estaba secando sentado en un banquito de madera cuando mi tortuga me mordió el dedo gordo del pie grite tan fuerte que en el 2018 vino un ruso y dijo ¿Por qué gritaste tan fuerte? aclaro que pasó en 2017, me pusieron un trapo mojado y no pude caminar por cuatro días. Quítese güey que me toca, abro el aso cuando me tinche con un cactus, bueno todo esto empezó hace tres días estábamos jugando un partido con los chavos, mule mi amigo piago me tiró hacia un medio cactus y luego me raspó mucho y casi me dobla el brazo tuve mi venganza metí un gol y le escupí la cara cero y lo moralejas y lo empujan hacia un medio cactus simulen que se fracturaron. Si quieres que te salude en el próximo vídeo escríbeme en los comentarios y si te lo marco con un corazón a veces me olvido buenos como decías y lo marco con un corazón serás saludado en el próximo vídeo chao. ¡Suscríbete al canal!